Saludos Corillo y bienvenido a otro video más de Mundo Tailón y seguimos con las reacciones aquí en el canal y reportado con el combo de PR y es que ahora me tengo que reportar con lo más reciente de Braithiago colaborando con Moise o Moise no sé cómo es que se dice otro de los nuevos talentos que se viene levantando de la escena de PR eso seguimos activos con la nueva era en PR. Este tema se llama Good Morning vamos a ver qué es lo que con esta vuelta. Ok le damos una pausita ahí como les dije con vos Moise una de esas nuevas voces que se está levantando de PR aquí tenemos a Braithiago colaborando con él en el tema Good Morning si eres fanático ya de Moise déjame saber en la cajita los comentarios qué otro tema él tiene que yo me debo de activar maybe le damos el breakdown full aquí en el canal pero vamos a escuchar cómo le metieron en este tema. No es por nada Bray Tiago pero tú sabes tú eres los míos y todo pero la camisita está un poquito fiche yo sé que es fashion y Tailón tú no sabes nada de eso eso es fashion. Está fiche él está fiche Cuando ya fuera de tripeo Braithiago es uno de los que tiene siempre buenos coros cuando se trata de hacer los hooks los ganchos Braithiago le mete a esa área y a nivel de palabreo fíjate ahí temitas que también cuando se trata de meterle palabra Braithiago se ha tirado su vuelta yo me disfruto de vez en cuando los temas de Braithiago Braithiago y Darell es una de esas combis que siempre me gusta escuchar eso juntos. Braithiago 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 tienen la muchacha en el pana de este mori se quiere escuchar como le mete el pan siempre se amanece alginita de volviendo pero que buena esta pero no a cualquiera se la da ve que si quieres yo bajo contigo yo no quiero un relajo echemos mañana antes del trabajo a nivel de lo que es el concepto del video me gustó fue diferente y el pana este moise tengo que darle un poquito más de seguimiento me gustó como entró ahí tiene un tono diferente moise tiene un tono diferente moise me gustó la parte de él me quedé con ganas de escucharle un chispito más pero le metió bien déjame saber de nuevo en la caja de los comentarios que otro tema yo me debo de activar de moise y viste traemos un breakdown de esos algo de los tbt algo de los principios de los tbt algo de los principios del o el más reciente tema maybe él tiene otro tema que yo debo estar activo déjamelo saber por ahí y Siempre se amanece Honey, honey, honey Bebecita good Honey, honey, honey Siempre se amanece Honey, honey, honey Amanecí con ella Sin lo pa' que oportuno La mañana me herita Sexo de desayuno No es por nada Pero le metió bien él Cantando el chanteíto Ese fue el chanteo Que Brayteago cantó al principio Pero no es por nada Me gustó como el pana le metió Amanecí con ella Sin lo pa' que oportuno La mañana me herita Sexo de desayuno Moise, Moise Yeah Un harmony Un harmony Brayteago Moise Moise Can't see Can't see Opinión del tema Y videoclip Good morning De Brayteago Featuring Moise Yo le voy a dar a este tema Un 8 y medio Picando pa' 9 Fíjate a mí en lo personal Me gustó Va a ser la primera vez Que estoy escuchando Algo oficial De Moise Me parece que tiene Un tonito diferente Un look interesante Vamos a ver Que nos puede ofrecer En el futuro Como dije a los fanáticos Déjenme saber ustedes Que es lo que es con la vuelta Por ahí Tiago No te capeo Mucho la camisita Es lo que te digo Tú eres a Fischer Pero yo no soy quien Para saber de fashion Olvídate de esa vuelta Anyway Déjame saberle en la cajita Los comentarios Que te pareció el tema Estás de acuerdo Con ese 8 y medio Picando pa' 9 Tú le vieras down más Le vieras down menos Déjamelo saber En la cajita Los comentarios Únete a todas mis redes Donde siempre estamos activos Especialmente en Instagram Mundo Tailón Son todas las redes Será hasta el próximo video Ya o reino